Muchas gracias señor presidente, gracias conveneros, diputadas, diputados, para ser consistentes. Creo que hoy reconocimos, y eso fue un gran paso, el haber cometido un error en términos de haber sustituido la palabra comprar por adquirir. Es obvio que eso representa ya un gran avance, porque permitimos efectivamente el que sea más extenso la interpretación y no acotada. Pero en materia penal, los tipos penales tienen que ser precisos y tienen que ser exactos, no pueden estar sometidos a la interpretación. Y al final de cuentas, una norma que no tiene sanción es una norma imperfecta. Hablar de precisamente que está prohibida la adquisición de tiempos publicitarios implicaría, sin que existiera una sanción al respecto, pues haría de esa mera recomendación y no una norma perfecta. Y por ello el artículo 15, desde mi perspectiva, debería ser modificado. Para incluir un segundo párrafo, dice actualmente el artículo 15, se impondrán de mil a cinco mil días de multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes que tengan un origen ilícito o en montos que rebasen a los permitidos por la ley. Quisiera entender que efectivamente este ya es lo suficientemente específico para determinar que cuando se adquieran tiempos, adquieran, está ya incluido en ese párrafo. Pero yo quisiera llegar a la precisión y por ello propongo, señores diputados y diputadas, que incluyamos la pena prevista en el párrafo anterior, se aplicará al que destine fondos o aportaciones para adquirir o comprar por sí o por interpósita persona con un medio de comunicación, la transmisión o difusión de promocionales, programas o entrevistas que de manera expresa o encubierta busquen posicionar a una persona con fines electorales o bien cuyo contenido denigre a las personas o partidos políticos. Esto sin duda aclararía de que esta corrección que hicimos hoy con anterioridad y que fue aceptada queda consignada específicamente como una de las conductas tipificadas cuya sanción es una sanción que es bastante grave, no alcanzaría derecho a fianza y con ello obviamente quitaríamos cualquier tipo de incentivo que pudiese tener cualquier medio o candidato a cometer este tipo de inlícitos. Gracias.